El presidente Arce estuvo en Brasil hace un par de días. Fue de visita privada, pero habló con Lula da Silva e hizo una exposición sobre el modelo económico, sobre el exitoso modelo económico que dice tener con ella. No, nosotros éramos el país más atrasado de la región, siendo el país más rico en recursos naturales. Entonces llega un momento en que los bolivianos dijimos en el año 2005, basta ahora todos los recursos naturales para el aprovechamiento y beneficio de nosotros mismos los bolivianos. Ese es, por lo tanto, una premisa de nuestro modelo económico, social, comunitario, productivo. El segundo, generar, por lo tanto, excedentes económicos en base a nuestros recursos naturales y ese excedente que el Estado se apropie ese excedente económico. No las transnacionales, no la empresa privada, sino que sea el Estado el que se apropie el excedente económico para cumplir el tercer objetivo de nuestro modelo, que es el de redistribuir. A ver, hay que discutir el tema del concepto de la apropiación de las empresas extranjeras. Si los extranjeros no son dueños, no tienen de qué apropiarse. Si los extranjeros son dueños en Bolivia, está claro que se apropian porque se llevan unos buenos pesos los mineros. Por ejemplo, extranjeros se llevan lo que corresponde. Bolivia cobra muy poco por regalías mineras. Es ínfimo el tamaño y se lleva un montonón de plata. O sea, entre el dicho y el hecho hay un montón. Pero si los nacionales se apropian de su ganancia, este asunto de que tienen que reinvertir y que tienen que hacer esto y que tienen lo otro, eso nos va a dar para muchos programas y para pelearla y para discutirla. Pero el presidente también habló de un modelo exitoso y no sé qué cosa. Y fuimos a preguntarle a Darío Monasterio cuál es la impresión que le da todo esto. Dale. Esa frase de que nos sostenemos con recursos propios es una trampita porque también dicen que la deuda externa es para inversión pública. Y en realidad nosotros tenemos un déficit fiscal que ronda el 9-10% del PIB desde hace nueve años, que ha ido aumentando de cierto, pero hemos llegado en los últimos años ya a 9-10% del déficit fiscal. Ese déficit fiscal significa que no estamos pudiendo cubrir los gastos del Estado con los ingresos del Estado. Entonces, el modelo no se puede sostener solo si tiene un déficit desde hace nueve años. Primer punto. El segundo punto, la deuda es creciente. Hemos llegado a tener deuda 0% del PIB el año 2007 con la condonación total de la deuda por la parte del programa de países pobres altamente endeudados que se inició en gestiones anteriores al MAS y en el 2007 se logró esa condonación total. Es decir, el gobierno del MAS desde el año 2006 no solamente ha disfrutado de los mejores precios de la historia de los commodities con el boom de los commodities desde el año 2008 y posteriormente hasta el año 2014, 2015, sino que también tuvo por el lado de los gastos, digamos, del Estado la condonación total del pago de la deuda y de sus intereses. Entonces, esa deuda ha ido creciendo desde el año 2007 y ahora hemos llegado a niveles del 80% entre deuda externa y deuda interna del PIB, de la economía. Eso quiere decir que toda esa deuda externa viene a financiar más bien el déficit fiscal. Entonces, no es que nos estamos sosteniendo con recursos propios porque nuestros recursos no llegan a cubrir el gasto público y adicionalmente la deuda externa e interna, pero principalmente la externa, es cada año mayor. Ha habido un crecimiento, ha habido un crecimiento desde el boom de los commodities que no solamente fue para Bolivia, fue para todos los países emergentes de la mano de China. Entonces, lo que nosotros debemos ver es que nominalmente ha crecido el PIB cuatro veces, puede ser cierto, es cierto, pero adicionalmente también han crecido todos los países, por ejemplo, de Sudamérica. ¿Y cómo nos ha ido a nosotros cualitativamente en cuanto a posiciones del ranking de PIB per cápita, de indicadores de salud y educación? Seguimos en el último lugar de Sudamérica, junto a otros países que han crecido más que nosotros incluso, como Paraguay y Ecuador, que más o menos son economías similares, incluso un poco más grandes. Entonces, cuantitativamente todos los países emergentes han crecido cuatro veces e incluso Perú ha crecido más de cinco o seis veces su economía desde el mismo periodo que podríamos analizar la boliviana. Pero, cualitativamente, seguimos en los últimos lugares de los rankings de economía, de negocio, de clima de hacer negocio, de educación, de salud, incluso en un gobierno que se llama socialista. Entonces, la verdad es que recibimos información de parte del Ministerio de Economía de Finanzas Públicas, que es la única fuente que ahora está dando información oficial. Ya no tenemos información de instituciones que en su momento eran muy serias, como el INE, el Banco Central de Bolivia, para dar información estadística económica. Y nos están mostrando una parte de una realidad distorsionada y no la página completa, la pantalla completa de lo que realmente está sucediendo con la economía boliviana. ¿Se sigue camuflando el fracaso del modelo? Se sigue maquillando, se sigue camuflando, se sigue insistiendo en un modelo que está agotado, en un modelo que viene dando números negativos con tendencias decrecientes, a veces crecientes, pero después en la tendencia a largo plazo decrecientes, y se sigue insistiendo en priorizar la política por sobre la economía. Claro, cuando no lo politizas el tema y cuando vas a hablar de los números y vas a hablar de los datos y si nos sostenemos o no, nos sostenemos con nuestros ingresos y las cifras te da esto y los datos del Ministerio, que es la única institución que está porque el INE no es confiable, los otros no son confiables, te das cuenta que el panorama cambia y que te jodés bastante. No estamos bien, no estamos bien. Me acuerdo cuando estaba en un foro hace varios años ya, y uno de los que estábamos dijo bueno, pero hay que reconocer, hay que reconocer de que con este gobierno se creció esto y esto y esto y esto y comenzó a hablar y apareció un economista así parecido a Darío, más joven así que todos nosotros y dice un ratito, no te olvides lo mismo, que todos los países crecimos y Bolivia le fue muy bien, muy bien, resulta que no pudo salir del último lugar de Sudamérica. Entonces, la única manera de demostrar que lo hicimos muy pero soberanamente bien es por lo menos superar a uno de los otros países, porque si no, como la aceleración fue para todos nosotros aceleramos también los precios, los commodities buenos, gas, etcétera, etcétera, muy bueno entonces íbamos acompañando el crecimiento y ojo, nosotros teníamos un producto que no tienen en todos lados para tirar para arriba y para abajo, nosotros lo teníamos como era el gas y sin embargo, pese a tener todo eso, no éramos, nunca fuimos capaces de sobrepasar a ninguno Perú, Alan García Pérez, Ollanta Humala, Fujimori, ¿cómo se llama el otro, el que era militar? todos terminaron presos, los, los, perdón no, 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 comienzan a cambiar, comienzan a cambiar en Perú un montón de presidentes y estas cosas y la crisis política y el país con una clara visión de a dónde iba con una clara visión de hacia dónde iba este, no dejaba de crecer creo que Castillo lo va a tumbar pero entonces el panorama, le estamos demostrando que no es tan a Kuczynski es el otro y hay uno más que me estoy olvidando de su nombre Toledo, Toledo este, fíjense ustedes, todos terminaron mal hace años que en Perú no termina una presidencia bien y sin embargo, el país sigue creciendo porque tiene un plan hecho y el, el modelo o el proyecto Perú sigue funcionando más allá de lo que son sus gobernantes este, Darío Monasterio nos habla de esta reducción del encaje legal dispuesto por el Banco Central de Bolivia que uno se asusta disminuir el encaje legal para captar dólares y uno se pregunta, ¿no hay dólares? no, a ver, ¿qué nos aplica Darío? es una medida para captar más dólares en el sistema financiero quizá por situaciones de tener muchos dólares en la calle como se dice comúnmente y eso también nos lleva un poco a pensar de que por ahí ese circulante en dólares que hay en la calle vienen quizá actividades de la informalidad del contrabando y por qué no también del narcotráfico entonces, lo que está queriendo el gobierno es captar esos recursos un poco pasarlos a la formalidad a través del sistema financiero que puedan ser captados incentivados por los bancos para poder captar esos recursos en dólares para el sistema financiero y poder en cierta forma y creo que muy parcialmente poder colocarlos con crédito en el mercado nacional en empresas y en personas créditos de consumo y créditos de inversión ¿ablandaría los créditos de consumo los créditos para el sector privado? Yo creo que habría una presión por colocar esos recursos pero el análisis de riesgo crediticio es una potestad de los bancos que van a evaluar si realmente esos recursos adicionales que puedan captar en dólares para el sistema financiero pueden ser colocados de manera total o solamente parcial para los que cumplan con el análisis de riesgo que tienen los bancos ¿no? Esa situación creo que es la que se está dando hay un poco también ahí la pauta de que al bajar el encaje legal del 66% al 10% en el transcurso de los años eso nos da la pauta de que la bolivianización de la economía ha tenido un retroceso a partir del tipo de cambio fijo del año 2011 que fijó justamente el actual presidente cuando era ministro de economía y es parte de una dolarización de una dolarización escondida que tenemos en el país ¿qué significa eso? los dólares circulan libremente en el país tanto en el sistema financiero como fuera del sistema financiero en la calle y adicionalmente tenemos una paridad del boliviano con respecto al dólar es decir que da lo mismo utilizar dólares o utilizar boliviano porque tenemos una paridad entonces estamos hablando de una economía prácticamente dolarizada y que se confirma con este bajo del encaje legal para captar esos dólares que están en la economía circulando pero que no están tampoco en el sistema financiero y tampoco en las reservas internacionales neta eso también va a ayudar para aumentar en las estadísticas a ver lo que está diciendo Darío a mi entender es captar regularizar y legalizar la plata que está en la calle ¿no es cierto? en pocas palabras claro la economía informal el narcotráfico el contrabando etcétera etcétera o no o legal pero que no pasó por banca que no que no se dio factura etcétera etcétera la junta y le está diciendo ok pueden captar fíjense con el objetivo de que los bancos tengan mayor liquidez para dar crédito el banco redujo el encaje legal que es la reserva que cada entidad financiera está obligada a guardar como respaldo es decir señores pueden adquirir dólares y colocarlos en crédito les vamos a bajar el encaje legal ya no va a ser tanto por cada dólar este por cada dólar prestado pero el tema es el gran problema del que habla Darío el riesgo crediticio el riesgo crediticio es brutal lo vamos a invitar a Darío aquí para que nos explique todo eso vámonos al corte que cuando volvemos Susana Seleme Antelo no 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 Gracias por ver el video.